Morena salte a la puerta, para que me veas pasar Morena salte a la puerta, para que me veas pasar Si no quieres asomate, a mi lo mismo me da Si no quieres asomate, a mi lo mismo me da Kevin de María los reyes, el golpe que dan los hombres Kevin de María los reyes, el golpe que dan los hombres Kevin de María los reyes Me mandaste a decir, que me estabas olvidando Me mandaste a decir, que me estabas olvidando Yo te mandé por contestar, que en otra estaba pensando Yo te mandé por contestar, que en otra estaba pensando Kevin de María los reyes, el golpe que dan los hombres Kevin de María los reyes, el golpe que dan los hombres Kevin de María los reyes, el golpe que dan los hombres Yo te mandé por contestar, que en otra estaba pensando Yo te mandé por contestar, que en otra estaba pensando Yo te mandé por contestar, que en otra estaba pensando Yo te mandé por contestar, que en otra estaba pensando